Hola que tal amigos de YouTube como están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Nos encontramos en un nuevo video para el canal En esta ocasión amigos como lo habrán visto en la miniatura y en el título del día de hoy Prácticamente vamos a analizar y ver lo que viene siendo un nuevo Cosmic Cube que llegará próximamente a la Mongos Recuerden que en la última actualización agregaron estas cosillas que se llaman Cosmic Cubes Que prácticamente podemos activar y conseguir de estos como diferentes accesorios Algunos son comprados por frijoles y otros son comprados por estrellas que estas tienen un costo adicional Y recuerden que todo esto del dinero real que se compra para las estrellas son para mantener los servidores Entonces es por eso que van a estar haciendo varias colaboraciones de la gente de Mongos Para poder digamos que mantener el juego digamos que bien con todas las cosas Aunque de plano no se ve porque los servidores están cayendo a cada rato Pero en fin así es esto Así que amigos comencemos con el video de hoy y muchísimas gracias a toda la gente que estará apareciendo ahora mismo Por ser miembros del canal y un saludito muy especial para ellos Así que bueno gente comencemos pues con el video del día de hoy Ok amigos pues vamos a comenzar con todo esto rápidamente Antes no olvides dejar tu like, tu pulgar arriba en este video porque se agradece demasiado Y comentarme que es lo que más te gusta de este nuevo Cosmic Cube Primero que nada estaremos viendo ahora mismo en pantalla lo que viene siendo la portada oficial de este Cosmic Cube Literalmente vemos a un crewmate intentando agarrar una especie de señor cubo con un sombrerito No sé que rayo sea eso, se supone que el Cosmic Cube se llama Inner Slot Entonces tiene que ver con todo lo que ha desarrollado la gente de Inner Slot ok No tengo ni la menor idea de que es eso, si tú lo sabes déjame en los comentarios Que lo más seguro es que este objeto que estamos viendo por aquí vaya a ser la próxima mascota dentro del juego Así que muy atentos porque esa mascota estará bastante épica dentro del juego Ahora amigos pues pasemos con el logo oficial de las monedas Como pueden ver este logo que estarán viendo a continuación son literalmente como se van a conseguir las monedas Recuerden que en el caso de Mira HQ eran unas lingotes se puede decir En el caso de Polus eran las monedas con forma de planeta Y bueno en este caso pues tenemos este logo de Inner Slot que está mamadísimo Posteriormente amigos tenemos uno de los primeros objetos que vamos a tener nuevos dentro del juego Que vendría siendo esta especie como de, se puede decir que pequeña olla volteada Que va a tener nuestro personaje dentro o bueno sobre la cabeza prácticamente Me recuerda en todo caso un poquito a lo que estuvimos hablando ayer en el directo de Cuphead Sobre lo de plantas contra zombies de quien ganaría entre estos dos juegos míticos Me recuerda bastante al sombrero que utiliza el personaje que se supone que es como el humano Al que tenemos que ayudar para evitar que se coman sus cerebros La verdad está bastante épico Desde el lado amigos tenemos un nuevo cosmético que vendría siendo un balón de basquetbol Al parecer va a tener un tema de deportes Entonces va a estar bastante épico todo esto Vamos a tener aquí como pueden ver una bola de boliche La verdad está bastante épica esta me gustaría tenerla Y pues vamos a pasar al siguiente que vendría siendo este objeto extraño Parece como una barra de queso Un cubo muy extraño con cara No tengo ni la menor idea de que es esto A lo mejor hay juegos de Inner Slot que no he jugado Y esta es una referencia a alguno de ellos Pero honestamente no tengo ni la menor idea Posteriormente pasamos con otro digamos que objeto Que también vendría siendo una especie de pelota Tendremos acá de este lado una especie como de sombrero No sé si sea de estos sombreros que digamos como tipo de barco No estoy muy seguro porque se ve muy distinto al que tenemos actualmente en el Among Us Y pues prácticamente vamos a tener diferentes colores como ya lo hemos visto en otras ocasiones Vamos a pasar entonces con lo siguiente y vamos a tener una gorra de color verde Me recuerda un poquito a la gorra de Luigi Pero esta gorra es porque va a ver un rol O bueno no creo que vaya a ser un rol Más bien va a ser un este Como traje de mecánico que ya hemos visto anteriormente Aquí tenemos gente una pelota de fútbol Que esto va a ser bastante chévere A muchísima gente le gusta el fútbol Y pues yo creo que esta pelota está bastante épica Y muy bien diseñada Vamos a tener de este lado amigos Esta especie como de No sé cómo decirlo Una especie como tipo gorra No recuerdo cómo se llama Y no creo que era quemacocos No puede ser No tengo ni la visera Creo que se llamaba No tengo ni idea Pero bueno esto lo va a tener el Among Us Se le va a ver su pequeña calva Y vamos a tener como que cubiertos De la frente hacia tantito la cara Vamos a tener esta pequeña pelota de voleibol Vamos a tener este traje que les digo Que es como de un mecánico Un electricista si lo quieren ver así La verdad va a ser bastante épico Vamos a tener este traje Que no se ve mal Pero no me llama demasiado la atención A lo mejor ya puesto el traje Se va a ver más épico en el Among Vamos a tener este nuevo traje Que parece ser de jugador de fútbol Este nuevo traje Que quizás vaya a ser para lo de básquet Y por supuesto Una nueva barba para los Among Us No puede ser Esto va a ser épico La verdad se ve bastante chévere Vamos a tener estos nuevos goggles Que la verdad también se ven bastante bien No están tan mal que digamos Así que yo creo que están épicos Vamos a tener un nuevo bigote Dentro del Among Us Vamos a tener también esta boquita extraña Quizás ya puesta con el Among Us Se va a ver bastante chévere este personaje Vamos a tener esta cosilla por aquí Que vendría siendo otras gafas Que están bastante épicas Vamos a tener por supuesto también La mascota Y esto pues digamos que es como lo más importante Las mascotas son lo más épico que hay dentro del Among Us Y por último amigos Vamos a tener estas Digamos que pantallitas de carga O bueno Plantillas para nuestro nombre Al momento de la discusión Que las podremos apreciar ahí Como pueden ver Ahí están todos los objetos Todas las cosillas Fantasmas Y poco más de Lo mismo pues épico Sobre todo me llama mucho la atención Esta imagen que vendría siendo como un Se puede decir que Fondo cuadrado Bastante extraño Y pues todo esto Lo veremos en el Cosmic Cube Pro exterior En fin amigos Espero que te haya gustado este video No olvides dejarle un like Comentar Compartir Y suscribirte Si es que no lo están Mil millones de gracias Por haber visto este video Espero que te haya gustado Te haya entretenido Sobre todo Y dime Déjame acá abajo en los comentarios Que es la cosa que más te llama la atención De este Cosmic Cube secreto Que ya está dentro del juego Sin embargo Aún no se puede activar Porque pues Obvias razones La gente de Among Us Aún no quiere que lo veamos Así que amigos Yo me despido con el gusto de siempre Un saludito a todos People Y nos vemos pues En el siguiente video Un saludo a todos Y adiós Chao Que nos vemos en el próximo plano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.